¡Abojad! 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 ¡Encuentro! ¡Fuera poquito! ¡Fuera poquito! ¡Fuera poquito! ¡Fuera poquito! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Ale, que se me ha perdido la ley! ¡Era mucho que la mujer! ¡Eso, señor presidente! ¡Eso es para todos ustedes! ¡Se van a encontrar con la mentira de la ley! ¡Eso es el público en general! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, reencuentro! ¡Eso es para todos ustedes! ¡Eso es para todos ustedes! ¡Aquí se va, Iba! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va, Iba! ¡Aquí se va, Iba! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va, Iba! 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 ¡Aqu ¡Vamos! ¡Un encuentro! ¡Este es el siguiente! ¡Amor, amor! ¡Gracias por sentísima Lirke! ¡Vamos! ¡De encuentro! ¡De encuentro! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De encuentro! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós pavione! ¡Nos le dispisó nas no spirits. ¡Vamos, recuerdo! ¡Vamos, recuerdo! ¡Vamos, recuerdo! ¡Vamos, recuerdo! ¡Vamos, recuerdo! ¡Vamos, recuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos, recuerdo! ¡Vamos, recuerdo! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Palma! ¡Palma! ¡Eso! ¡Eso es el encuentro!